¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Mother 3. En la parte anterior extraímos la segunda aguja, también se nos volvió a unir Kumatora, y mientras buscábamos a dónde ir nos encontramos de nuevo con el grillo topo del principio del juego al que le dimos una paliza, y básicamente le dimos una segunda paliza, pero esta vez en su madriguera. Pero bueno, no nos guardaron rencor por lo menos, y nos ayudaron a llegar a las montañas donde se encuentra la casa de la siguiente Magipsi, Lidia. Así que vamos a continuar, pero antes de avanzar hacia adelante voy a volver un momentito para ir por ese camino que me salté en el anterior vídeo, porque me han dicho que efectivamente hay un objeto, así que ahora nos vemos. Vale, ya estamos aquí, y efectivamente el único que había era un regalito. Por cierto, sí, Kumatora está con fiebre, así que ahora nos aprenderá algo. ¡Oh, brazar el cáncer! Pues mira, parece que sí que ha merecido la pena venir hasta aquí. A ver, bueno, no sé quién lo tiene. Ah, lo tiene Lucas. A ver, si este tiene 12 defensas. Sí, lo bueno de este es que me aumenta a 10 de ataque, además este creo que solo lo podía llevar Lucas. ¿Cómo es el de Kumatora? Vale, pues se lo va a llevar Kumatora entonces. Ah, mira, ha terminado ya la fiebre. Parálisis Omega. Ah, o sea que será para todos los enemigos, ¿no? Vamos a mirarlo un segundo. Efectivamente. ¡Hostia, hasta un porrón de PP, eh! Pero muchísimo. Sí, esto habrá que usarlo más en situaciones muy, muy concretas. ¡Oh, esto gasta cero! Sí, pero esto no parece tampoco demasiado bueno, es más para situaciones de emergencia. Bueno, pues vamos a volver donde estábamos antes. Bien, pues ya estamos aquí de nuevo, vamos rápidamente a guardar con la ranita. A ver, aquí. Y vamos a ver si visitamos a Lidia. A ver, no hay ningún enemigo por aquí. ¡Oh, he visto a Waster Males! Eso me va a venir bien, porque he tenido que luchar un poquillo para ir a por el objeto. O sea, básicamente vienes para venderme cosas, jeje, vale. Bueno, a ver, ¿qué tienes? Ah, sí, las bolitas estas que nos recuperaban 100 de vida. Oh, no están objetos. Bueno, es peor que lo que tengo. Claro, aquí el pro, digamos, es el tema de que es resistente al hielo. Que a lo mejor, si por aquí hay un jefe que haga movimientos de hielo, pues nos podría venir bien. Mmm, amuleto Bantam. Sí, bueno, pone que es mejor que el que tenemos. Pero no sé cómo es el nuestro actual. A ver, voy a comparar un poquillo. Vale, sí que voy a tener que cambiar un poquillo de equipo, porque estoy viendo que sí se está quedando ya algo atrás. Me va a dar un poco de pena quitarle varias cosas a Lucas, porque le sube en velocidad. Pero es que de primeras tampoco es que Lucas sea muy rápido. Creo que realmente es el más lento del grupo, así que tampoco va a cambiar mucho la cosa. Vale, de momento vamos a cogerle uno de estos. Vamos a vender la camiseta de CMC. Lo mismo con el gorro. Vale, ahora vamos a Kumatora. Kumatora de cuerpo no hacía falta, porque solo tiene dos puntos más que su vestido. Pero lo que sí le voy a coger es la cinta blanca. Vale, sí, aquí me venden el brazal que he conseguido antes. Menos mal que he vuelto a por él, porque si no me habría dejado un poquillo de dinero. Bueno, a Bonnie creo que por ahora le voy a dejar con lo que tiene. Sí, le podría haber comprado algo mejor, pero bueno, tampoco me quiero dejar todo el dinero. Aunque estoy medio rica, pero siempre soy un poco tacaña en los juegos. ¡Gracias! Todavía soy nuevo en esto, pero pienso esforzarme al máximo. Sí, supongo que se quedará por aquí por si quiero, sí, comprarle más cosas. Bueno, vamos a aprovechar las aguas termales. Bueno, pues ya nos hemos renovado un poquillo de equipo. Ya cuando vuelva Duster, estoy viendo ahí a alguien. Ah, vale, esa debe ser Lidia, ¿no? Y conejitos. Espero que no sean conejos asesinos, ¿eh? ¡No, no os vayáis! Tío, me encanta como camina y con las manos así. Vale, vamos para allá. Eh, ¿por qué tenías un purcareto aquí? Eh, oink. Lo encontré inconsciente delante de mi casa. Al parecer se separó de su grupo durante una misión de reconocimiento. Oh, mierda, ¿eso significa que nos llevan la delantera? Así que tú eres Lucas. Y Onia me ha hablado de ti. Parece ser que eres capaz de extraer las agujas. ¡Qué carita más dulce! Yo soy Lidia, lomo gypsy del monte Níbeo. Lo que buscas está detrás de mi casa. Así que, finalmente ha llegado el momento de que mi aguja sea extraída. Jamás pensé que este día fuera a llegar. Cuando extraigas mi aguja, desapareceré. Es nuestro destino como magipsis y es inevitable. Cuando llegue el momento, lo recibiré con los brazos abiertos. Tengo que asegurarme de tener equipo vacío cuando eso ocurra porque no quiero que me pase como con Doria que perdí su objeto. Pero hay algo que me preocupa. ¿Quién cuidará de mis preciados conejitos cuando yo no esté? Algo me dice que va a ser el puercareto ese que está durmiendo. No habrá nadie a su lado. Y ese hombre... Aún se encuentra muy débil. Espero que todo vaya bien cuando llegue el momento. No se nos permite intervenir. Y por ello está mal que me preocupe tanto. Vaya una magipsis. Mira que no creer en la llegada del momento. Lucas extrae la aguja. Pues el momento ha llegado. Seguid creyendo en la llegada del momento y extraed esa aguja. Os he dejado la puerta abierta. A ver, ¿algo más me dices? Nada, me dice lo mismo. Pues vamos allá. Oh, oh. ¿Qué es ese ruido? ¿Es así como suena la llegada del momento? ¡Claro! ¡Oh, no! Eso no suena muy bien. Creo que deberíais ir corriendo de ahí. Ah, tenemos que hablar con este. En la blandita cama del Lidia. A ver, quiero hablar con el puercareto. ¿No puedo? Ah, vale. Eh, creí que iba a decir algo. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Qué ocurre? Se nos han adelantado. Oh, no. Creo que se nos han adelantado. Pues, pues nada. Mis en fallida. Bueno, a ver si un 7 en total. Aún tenemos posibilidades, ¿no? Pero... Pero esto parece que es una carrera para ver quién es más rápido. Bueno, sí, dos horas más tarde cuando terminen los terremotos y eso. ¿Nos tenemos que enfrentar? ¿Nos tenemos que enfrentar? ¿Qué ocurre? Oh, Lucas. Lucas ha reaccionado. Oh. Es a eso a lo que me tengo que enfrentar, ¿verdad? Eh, oye, eso no vale. Yo quiero volar también. Eh, sí, bueno, hay que luchar. Gorillabot de acero. Eh, vale, sí. Vamos a ver. Creo, creo que debería empezar a poner escudos. Qué pena que aún no tenga un escudo omega o algo de eso. Eh, sí, primero kumatora. Tú por ahora ataca normal y tú huele. Vamos a ver cuál es tu debilidad. Primera mecánica. Parece ser débil al rayo. ¡Ay, no! El rayo, no. ¿Por qué? Es que es el único que puede fallar. Parece ser débil al llanto. Ah, sé que puedo usar pique y flash. Eh, justo. ¿Qué dices? Me he quitado ciento y pico de una hostia. ¿Qué me estás contando? Eh, bueno, creo que primero voy a poner escudos y luego ya me dedico a... Eh, joder. Yo creo que debería ya curar a Lucas, eh. Joder, ¿cómo me lo ha dejado de un golpe? Dios mío, menos mal que kumatora tiene escudo porque si no ella estaría muerta. Eh, sí, curate a ti misma porque ya estás hecha horrible. Dios mío, este tío creo que va a ser un poco duro. Joder, ¿ya ha perdido el escudo? Eh, sí, bueno, me había recuperado, pero como me ha pegado otra hostia, pues... Creo que esta vez voy a hacer que Bonnie me cure con un objeto. Joder, es que ninguno de los dos anda muy bien de vida. Pero en este caso prefiero curar a kumatora. Creo que debería empezar a atacar. Es que no sé si aquí kumatora tiene algo. Bueno, sí, podría bajarle el ataque. Eso podría venir bien. Y ahora cuando todos estén más o menos curados, ya... Ya podré por fin empezar a atacar un poquillo. Y haré el pique y flash también. Eh... Sí. Ah, mira, le ha bajado un montón. Y aún así duele, eh. Aún así duele. Vale. Joder, es que los tres están hechos mierda, eh. Primero voy a curar a Lucas. Creo que kumatora va a empezar a atacar un poquillo. O curo a Bonnie. Voy a curar. Este turno va a ser más curar. Y Bonnie le va a dar otro objeto a kumatora. Pues que he pegado muy fuerte, eh. Hostia, Lucas. 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 Joder, pega muy fuerte. No sé si voy mal de nivel o algo. Y eso que me acabo de cambiar de equipo. O sea, en teoría estoy más preparada, pero... Creo que le voy a hacer ya el pique y flash. A ver si así falla un poco. Kumatora no sé si se va a curar a sí misma. A ver, ¿tengo algo que me cure más? Es que el plátano lujoso es muy bueno. Prefiero dejarlo para otra situación. Bueno, no me sale ni una vez lo del ritmo. Al menos así fallará algún ataque. No, no va a fallar. Spoiler. Bueno, ahora que Lucas se dedique un poco más ya a curar. Sí, Lucas necesito urgentemente. A ver, empieza a atacar un poco, Kumatora, que si no nunca empezamos. Y Bonnie, tú... Que tampoco quiero gastar todos los objetos de curación, ya. Creo que Lucas va a morir. Me había curado, no me jodas. Me había curado. Dios mío, este tío es súper complicado. No sé si voy a poder hacérmelo, eh. A la primera. Ay, Kumatora, es que está hecho una mierda ya. ¿Tengo hierba secreta? Sí. Dios mío. No, otra hierba secreta no. ¿Tengo algo que cure mucho? Me jode un poco gastar esto, pero es que Kumatora necesita. Menos mal. Ya era hora de que fallase algo. La pregunta es, ¿cuánto me cura la hierba secreta? Porque no creo que sea el 100% de la vida. A ver, voy a poner un momento cámara rápida. Vale, 54. Me tengo que curar. Y probablemente el escudo lo habré perdido. Dios mío. Esta vez Lucas ha sido más rápido. ¡Ay, Dios mío! Bien hecho, Bonnie. Bueno, por ahora al menos estoy acertando. ¡Oh, cortocircuito! ¿Me estás diciendo que debería aprovechar para atacar? Vale, creo que ahora es aún peor que antes. Sí, voy a curar a Kumatora. Estoy teniendo mucha suerte con el trueno, ¿eh? Comparando con otras veces que lo he usado. Dios mío. Creo que aquí está viniendo muy bien lo de haberle hecho llorar. Sí, Bonnie necesita un escudo y también que le cure, ¿no? Pero primero que le cure, ¿no? Kumatora debería curar también. Nah, Kumatora que ataque. Dios mío, Bonnie. Creo que voy a hacer que se defienda mejor. No me fío. Es que si me pega un golpe creo que Lucas no llega a tiempo. Lucas va a morir otra vez. El truquito de defender. Menos mal que ha fallado con Lucas. Porque si no le habría matado otra vez probablemente. Además creo que Lucas no tiene escudo. No, ahora estoy teniendo bastante suerte la verdad. Con lo del llorar. Está fallando bastante. Bueno, Kumatora que siga atacando. Oh, no me lo creo la verdad. Pues voy a ponerle ya un escudo a Lucas. Vale, este es el turno que hay que aprovechar y atacar. Bueno, Kumatora ha perdido el escudo. Y creo que Bonnie tampoco lo tiene. Se lo tengo que volver a poner. Sí, los dos van a quedar bastante mal de vida. Creo que este turno mejor voy a curar. Eh, sí, Bonnie es el que necesita la curación más de emergencia. Kumatora, tú te vas a curar con un objeto, si puede ser. Tendré que usar esto. Cuatro de vida. Va a tener que curarse Bonnie. Es que si no me va a golpear. Pues mira, entonces Lucas que cure a Kumatora. Kumatora, no sé si que se defienda. No lo sé. No, mira, Kumatora lo que va a hacer va a ser curar también. Pero que cure en este caso a Lucas. O incluso el propio Bonnie. Porque no sé si tengo ya objetos que curen mucho. Sí, Kumatora que cure también a Bonnie. Esta batalla está siendo complicadita, ¿eh? Pues el problema es que ya con Bonnie he usado todos los objetos que curan mucho. Así que voy a tener que usar una carga de ternera. Vale. Bueno, ahora ya Bonnie debería estar mejor. Kumatora también. ¡Hostia, qué dices! ¡Vete por ahí! Rápido, ahora mismo quiero ir rápido para que... ¡Hostia, la vida de Lucas no me había dado cuenta! Bueno, creo que estoy muerta. Podrías haberle curado antes de morirte. ¿Y qué hago yo ahora, Kumatora, sola? Dios mío, no puedo con este tío. No sé si voy mal de nivel o algo. Creo que voy a tener que entrenar un poco antes de venir aquí. A ver... No tengo nada de revivir, no me jodas. Bueno, pues ya está. He perdido porque Kumatora sola no va a hacer nada. Bueno, voy a intentar aguantar hasta que Kumatora se muera, pero... Pero vamos, que Kumatora sola no va a hacer nada. No, no. Venga, vamos a intentar ir rápido y hacer todos los pique y truenos que podamos. Venga, voy a curarme, ¿por qué no? ¡Ha fallado! Venga, venga, Kumatora, tú puedes. No ganaré la experiencia, pero si lo consigo... No, ya lo no. Bueno. ¡Ha fallado! ¡Yo confío en ti, Kumatora! ¡Cúrate otra vez! Hostia, estoy teniendo suerte, estoy teniendo mucha suerte. No creo que me lo haga, pero... Sería un cachondeo, la verdad, si me lo consiguiese hacer. El problema es que casi no me queda Pepe. ¡Que no se muere! No sé cómo sigo viva. ¿Por qué no? Si me voy a morir. Habría que decir que por lo menos como está Kumatora sola, actúa más rápido. Por lo tanto, es más rápido para curarme en un momento de emergencia. Joder, qué puta suerte estoy teniendo. ¡Lo he hecho! ¡En serio, lo he hecho con Kumatora sola! Yo me había dado por muerta en cuanto se me murieron ambos. ¡Viva, Kumatora! ¡En serio, te hago un templo! O sea, en uno de los jefes ella fue la única que se murió. Pues ahora, para demostrarles a todos lo fuerte que es, ella sola se lo ha hecho. Dios mío, te hago un templo, en serio, Kumatora. Pues se ha llevado ya toda la experiencia. Y decíais que estaba atrás de nivel, ya no. Bueno, sí, mientras Lucas y Bonnie están muertos. Y poder femenino. Dios mío. ¿Es enmascarado? ¿Es él quien está extrayendo las agujas? ¿Estará bien, Lidia? Probablemente no. Sientes como si un increíble poder reposase en este lugar. De todas formas, creo que este combate ha sido una señal de que voy un poco mal de nivel y quizás necesite levear un poco. Los muñecos de nieve solo somos meros recuerdos de una nevada. No te preocupes por mí. A ver, no sé si por aquí hay algo más. Parece que por ahí hay un camino, pero supongo que es mejor que vaya primero con Lidia. Además, tengo que curarme. Lucas, otra persona ha extraído la aguja. Y lo que quiera que hubiese en su corazón ha sido transmitido al dragón oscuro. Debes asegurarte de extraer el resto de agujas que quedan. Sí, me da la sensación de que no va a ser la única que nos van a robar, pero... Antes de desaparecer, querría darte esto. Cuídalo bien. Ah, el recuerdo de Lidia. Bueno, al menos esta vez tenía espacio. Lucas... No hay duda. El momento ha llegado. Creen esas palabras y sigue avanzando. Ahora debo deciros adiós. No os preocupéis por mí. Podéis utilizar la caja blanca de la cima de la montaña para marcharos. Y de paso, preguntadle a mi amigo el puercareto qué va a hacer ahora. ¡Adiósito! ¡Dale muchos besos y abrazos de mi parte a la siguiente, my gypsy! Pues, pues esta ha sido la aguja, chicos. La verdad es que esta ha sido muy rápida. Anda, mira, se ha quitado la máscara. He estado escuchando lo que decíais. Somos enemigos. Pero no os preocupéis. Haced lo que tengáis que hacer. No tengo ninguna intención de ayudaros. Sin embargo, ese my gypsy me ayudó. Me ayudó pese a ser un desconocido. Por eso pienso quedarme y cuidar de sus conejos. Así estaremos en paz. ¡Mírale qué majo el hombre! ¡Los conejitos! ¡Qué monos! Sí, vamos a curarnos urgentemente porque... No sé si Lucas y Bonnie están literalmente con uno de vida. Sí. Vamos a las aguas termales. A ver, he gastado también muchos objetos aquí. Eso hay que decirlo. Así que probablemente voy a tener que abastecerme un poquillo. Sé que tengo algo de comida guardada. Tendré que comprar alguna hierba secreta. Porque Kumatora, por ejemplo, se ha quedado ya sin ninguna. Lucas creo que solo tiene una ahora también. Bueno, lo que voy a hacer va a ser volver un momento a la ranita. ¡Oh! ¡Otra vez fiebre! Sí, claro. Es que ahora Kumatora ha subido bastante de nivel. Vale, vamos a guardar. Sacamos el PD también. ¡Oh, mira! Y ahora sí, vamos a guardar. ¡Dios mío, Kumatora! ¡Se ha lucido, eh! ¡Se ha lucido, pero bien! Vale, bueno, iba a correr, pero Kumatora no puede porque está con la fiebre. Lucas no sé cuándo me aprenderá algo. Bueno, también es cierto que ni Lucas ni Bonnie han conseguido experiencia. Seguramente voy a tener que subir algo de nivel fuera de cámara. Por lo menos un par de niveles a todos, yo creo. Que este jefe... Ha sido pura potra, o sea, lo sabemos todos. En circunstancias normales me habría dado una paliza. Vamos, ha sido un milagro lo de Kumatora. ¿Abandonar el monte Niveo? Eh, sí, ¿por qué no? En chiquitito. Estamos yendo al borde de la colina. ¿Y cómo es eso abandonar el monte? Ah, vale, es una montaña, ¿no es un acantilado o sí? Hostia, ¡como mola! Eso no es muy seguro. Yo no me montaría en eso, con el vértigo que tengo. ¡Yuuu! ¡Muerte! ¡Joder, qué conveniente, ¿no? Espera, ¿es una nevera? Figorífico. Eh, vale. ¿Por qué no? A la fiebre, sí. ¡Oh, mira qué bien! Eso nos va a venir muy bien. Por cierto, he notado que Kumatora ahora tiene un montón de PP. Bueno, en comparación a Lucas no tiene tanto de extra, aunque sí se nota. Pero claro, es que Lucas, los escudos cuánto cuestan de PP. Sí, bueno, el escudo es 6, creía que era más. ¿Qué es esto? Este frasco llama poderosamente tu atención. Dentro hay una carta. ¿Leerla? ¿Por qué no? Por aquí. Oh, ese tipo de letra creo que sé lo que va a ser. Hostia, ahora que lo pienso, no sé qué voz darle a... A eso. Ah, por aquí ya... Sí, es verdad, por aquí ya estuvimos. A ver, ¿por aquí dónde? Ah, vale, aquí hay otra. Sí, dice lo mismo. Atacado. Muy malo. Venido zona rayos. Gracias, gracias. Venido zona rayos. O sea, ¿tengo que ir por un lugar concreto? Ah, espérate, ¿aquí era donde estaban los regalos? Sí, los que me salté la otra vez. Ah, mira, plátano lujoso. Eso me gusta. A ver, ¿por dónde exactamente tengo que venir? Por aquí arriba no puedo, ¿no? Solo tengo una ranita. A ver, he llegado aquí, pero no parece que pueda ir a más sitios. No sé si lo estoy haciendo bien, creo. A lo mejor no lo he entendido bien. Bueno, ya me he curado antes. ¿Por dónde tengo que ir exactamente? Bueno, no sé muy bien exactamente por dónde tenemos que ir, pero como vamos ya más o menos bien de tiempo, luego qué vamos a hacer va a seguir dejándolo por aquí. Ya, seguro que hay algún comentario que me indica por dónde es más o menos por dónde tengo que ir. Sí, es que ha dicho lo de los rayos, pero no sé si se refiere que tengo que ir a la torre del trueno o qué. No, no tengo ni idea. Bueno, pues nada, chicos. Esto se va a quedar por aquí. Dios mío, vaya batalla la que hemos tenido hoy. Yo estaba segurísima de que iba a tener que repetirla, pero mira, me alegro de no haber tenido que hacerlo. Vale, Mader se quedaría aquí por esta ronda. No sé si quizás aprovecharé y subiré varios niveles fuera de cámara porque creo que los necesito. Creo que voy un poco mal, la verdad. Y el próximo vídeo será de Pokémon. No sabría decir qué día va a ser porque de estos cinco sé que por lo menos uno no voy a grabar. O sea, los cinco no van a ser. Pero no sé cuál sí, cuál no o qué. Básicamente eso, que el próximo vídeo cuando llegue será de Pokémon. Así que nada, chicos. Pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Creo que le voy a dar una paliza. O a lo mejor me sorprende y ahora está chetado, ¿sabes? Creo que va a ser lo primero. Dios mío. Creo que Bonnie se lo ha comido directamente. Dos puntos de experiencia. ¡Wow!